muy buenas hoy vamos a hacer un pequeño vídeo sobre cómo bajar la corriente de los leds en las tarjetas combo chinas y aunque puede ser que ya muchos sepan la información pues vamos a hacer el vídeo para explicar a los que no conocen la información vamos a tomar como referencia esta tarjeta combo de una pantalla china cuyo chasis es tp punto v st 59 s punto pb 801 esta de la tarjeta como pueden ver estas tarjetas lo primero que hay que hacer es buscar él el conector de los leds y ver si va a tierra hacer la medida vamos a comprobar el conector el retorno vamos a medirlo con respecto a tierra vamos a probarlo aquí como pueden ver el retorno va a tierra seguimos la línea de retorno a dónde va casi siempre viene a un diodo y a unas resistencias que van a tierra pueden ver aquí en esta parte hay cuatro resistencias y vienen a este pequeño diodo que está acá aquí es donde tenemos que centrarnos para reducir la corriente que alimentan los leds vamos a conectar los los leds y a medir qué corriente tiene en este momento ponemos el multímetro en la función de miliamperios y aquí como pueden ver tengo los leds y desarmé el conector para hacer el puente con el multímetro vamos a hacer la conexión y medir qué corriente tiene en este momento la alimentación de los leds vamos a poner aquí el cable positivo y de este lado vamos a poner el cable positivo vamos a poner la parte negativa del del cable con estos lagartos vamos a prensar vamos a colocar un teclado en la tarjeta esto es más que todo para hacer la explicación porque aquí no hay no hay una pantalla un panel para ver el video entonces solo vamos a trabajar lo que son la alimentación de los leds colocamos el cable y conectamos a la corriente ya vemos que aquí encendió el el led el indicador vamos a encender la la pantalla vamos a ver si enciende bien ahí como pueden ver ya los leds están iluminados y no sé si dice que tiene un consumo de 346 miliamperios ahí si lo pueden notar dice que hay 346 miliamperios de consumo en los leds están los leds encendidos ahora vamos a seguir bueno ya vemos que el consumo los leds están encendidos vamos a explicar que es lo que hay que hacer para bajar el el consumo de la corriente que alimenta los leds volvemos apagamos aquí desconectamos vamos a despegar el conector de los leds lo apartamos volvemos a desarmar aquí el conector y quitamos el cable a la corriente aquí como les dije anteriormente el conector viene a estas resistencias no sé si se notan bien ahí y vienen a este diodo entonces lo que hay que hacer es eliminar de estas cuatro resistencias eliminar una vamos a eliminarla y volvemos a medir la corriente para ver en cuanto se redujo aquí como pueden ver se eliminó una de las resistencias las resistencias lo ponemos aquí yo no sé si ahí lo pueden notar donde aquí se eliminó una de las cuatro resistencias vamos a volver a conectar todo y volvemos a medir la corriente ya una vez que volvimos a conectar todo vamos a darle power ahí vuelven a encender los leds y como pueden ver se redujo la corriente que alimenta los leds a 255 miliamperios con esta reducción se alarga la vida útil de los diodos leds prolongando su su tiempo de duración al bajar la corriente que ellos consumen pueden ver se rebajó casi en 100 miliamperios la corriente que alimentan los leds con sólo una de las resistencias que se eliminó de hecho al quitar otras se van a volver a bajar a casi a 150 miliamperios el problema de reducirla mucho es que va a dar el problema de que se va a estar oscureciendo entonces lo mejor es no 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 reducirla mucho dejemosla así para ponerla a trabajar espero que el video les sea de ayuda a los que no tienen la información y espero que les haya servido y que les sirva y que den manita arriba y que compartan la información muchas gracias muchas gracias